Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar y vamos a hacer un unboxing de estos micrófonos de la marca Back Black. Son micrófonos vincheros en el modelo BT58. Este es un Kik. Es wireless UHF. Viene con dos vincheros. Vamos a hablar un poquito de esto. Pues aquí nos informa que cuenta con la duración de batería es 8 horas. La sensibilidad es de menos 105 dBis. Canales son duales. Entonces, pues acá también cuenta que el rango de frecuencia es de 740 a 839.70 MHz. La frecuencia de respuesta es de 40 Hz menos 18 kHz. El rango de audio dinámico es 105 dBis. Esos son los datos importantes que tenemos que saber. Una de las cosas que me gusta de este Kik es que viene en esta maleta. A ver, hago un poquito de zoom. Viene en esta maleta. Una maleta bastante robusta en la cual vamos a poder transportar nuestro Kik para tener un mejor desplazamiento. Ahorita vamos a probar el equipo. Yo ya puse por acá el Kik o la estación. Y vamos a encenderla. Ahí ya la hemos encendido. Estamos haciendo el unboxing siempre con el parlante FBT, el Pro, el 110A. Entonces, aquí yo ya tengo un Kik armado. Acá viene un retransmisor también. Y aquí tiene un vinchero, ¿ok? Aquí tiene un vinchero. Está bastante bonito. Eso acaba a nuestra cintura, obviamente. Y bueno, vamos a probarlo, chicos. Vamos a bajarle un poco de volumen. Hola, hola. Hola, sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Ahí estamos. Uno, dos, 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 tres. Bueno, ahí está bastante fuerte el sonido de este micrófono. Se escucha bastante bien, en realidad. Tiene polaridad amplia de más o menos... A ver, a ver, a ver. Sí. Más o menos son 290 grados. O sea, quiere decir que si tú estás cantando y alguien se acerca también a hablar contigo o a cantar contigo, también puede hacer coros contigo. Está bastante bonito, bastante versátil este Kik BT58 en la marca Back Black. Así que si ustedes quieren adquirirlo, pues simplemente vayan a la descripción. Ahí le voy a dejar el WhatsApp para que se comuniquen con la empresa y puedan adquirir hoy mismo este bonito Kik BT58 de la marca Back Black. Y lo bueno que es UHF. Ok, vienen dos retransmisores. Viene sus pilas, viene su cable y viene la base para que ustedes puedan conectar estos dos retransmisores también. Un abrazo a todos ustedes. Espero les haya gustado este nuevo unboxing. Ya venimos con otro unboxing para todos ustedes. Un abrazo, cuídense.